En el fútbol peruano, pocas han sido las veces que un arquero ha sido protagonista por poder anotar al equipo rival. Y de eso puede presumir Juan Chiquito Flores, quien supo vulnerar la portería de Alianza Lima en Matute. Fue en la temporada 2008, cuando Chiquito defendía los colores de Atlético Pinero y visitaba los blanqueazules por el torneo clausura. Así, luego de mantener el cero en el primer tiempo, Flores se encargó de romper la paridad desde el punto penal, tras una falta de Aldo Corzo sobre Renzo Benavides. Tras la orden del árbitro, Juan Chiquito Flores la pondría al palo derecho de Salomón Lippmann. A los 79, Alianza lo igualaría a través de Ricardo Paez. Sin embargo, la alegría les duró instantes nada más, ya que dos minutos más tarde, Ricky Pérez decretó el 2-1 final. Golpe en la victoria gracias a un chiquito que se volvió gigante y que permitió que el minero encuentre tres puntos de oro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.